Buenos días y bendiciones. Meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Job capítulo 15 versículo 12. ¿Por qué te dejas llevar de la pasión y echas chispas por los ojos? Título de la meditación El valor es un elemento necesario de la vida. Desde la caída, el valor ha sido un elemento necesario de vida, un arma ofensiva y defensiva indispensable para el creyente. El valor es una gracia que muestra su valor y sus efectos frente a los choques y las luchas. Las pruebas por las que estamos pasando y las dificultades que estamos encontrando solo lo fortalecen. El valiente se mantiene firme frente al peligro. Sus ojos conocen solo dos direcciones. Se dirigen hacia Dios o fijan al enemigo directamente en la cara. El valor no retrocede. No conoce la ambigüedad. Nunca hace pacto con el enemigo. Se pone de pie, se mantiene de pie y después de haberlo superado todo, sigue de pie. El valor avanza, enfrenta el obstáculo y desafía los peligros. Coraje es la palabra que resume la vida de Josué, el carácter de Gedeón, la lucha de David y muchos creyentes valientes. El valor es humano de la perseverancia y la perseverancia es humana de la esperanza, esa esperanza que no engaña. La valentía del cristiano es avivada por el Espíritu Santo que la fortalece y la domina con la vestidura de la palabra. Ante él se arrojan los montes al mar, se impone el reino de Dios. El valor es una gracia escondida, un resorte invencible y una fuerza impulsora del corazón. Entonces, ¿por qué privarse de él? ¿Por qué perderlo? Un proverbio dice, Que tus ojos miren a la cara, ya sea al Señor o la meta propuesta. Mientras corremos, a menudo miramos a la derecha, ya la izquierda, nos dejamos impresionar por los egipcios que nos persiguen o por el desierto que nos rodea. Así es como comenzamos a desanimarnos, debilitarnos y declararnos vencidos. ¿Por qué tus ojos miran de sus rayos? Confesamos a Dios nuestra falta de valor y miremos a Jesús, cabeza y consumador de nuestra fe. Recibir fuerza y vida de él. Esfuérzate y tenga valor. No temas ni desanimas. No te desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Ten valor y valentía. Dios nos bendiga. 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 Gracias.